¿Están juntos los guapos actores Engina Yurek y Tnar Deniz? ¿Se hizo una afirmación explosiva sobre la vida amorosa de la exitosa actriz Engina Yurek? Se discute si Engina Yurek está con Tnar Deniz, que es una actriz como él. Todavía no hay declaración de la pareja con respecto a la acusación que creó un efecto bomba en la agenda. Engina Yurek, quien interpretó el personaje de Sankara F en la popular serie de televisión Sefirin Sdaukter durante varios años. A lo largo de su vida como actor, nunca ha estado en la agenda con su vida privada, siempre ha estado en la agenda con su éxito en la vida empresarial. Engina Yurek, que siempre mantiene su vida privada en un segundo plano y no está contento de aparecer en las noticias de las revistas. A lo largo de su carrera como actor, nunca ha estado en la agenda con su vida privada y siempre ha estado en la agenda con su éxito en la vida empresarial. Pero sucedió cuando estaban en las páginas de la revista con su asociación. Nunca ha aprobado a los demás, a excepción de su asociación con Tuvana Turkay, donde protagonizó juntos la popular serie de televisión Blackmon y Ask. Recientemente apareció en Rumores de Amor con Tulin Yaskan, la actriz principal de la popular serie de televisión Sefiris Dauter. Sin embargo, la exitosa actriz Engina Yurek no pudo encontrar ninguna explicación para esto. Es una de las acusaciones de que Engina Yurek y Pnárdeniz zarparon juntos en busca de un amor. Según los informes, los guapos actores Engina Yurek y Pnárdeniz han estado juntos durante algunas semanas. Pero no hay evidencia que documente este amor. Sin embargo, los fanáticos de Engina Yurek y Pnárdeniz estaban muy contentos con esta unión y dieron excelentes comentarios. La bella actriz, que siempre dijo que ama a los niños pequeños, dijo, en mi opinión, las personas que quieren tener hijos deben recibir un documento. Crecí en una casa llena de gente, pero sé lo que significa estar solo. Siempre quise adoptar desde joven. Espero hacer realidad este sueño cuando me sienta preparado. Bella actriz, ¿hay algún personaje al que le quieras dar vida? Extraño los tiempos pasados, como si este no fuera mi momento. Por eso quiero dar vida a los personajes de la época, respondió.